Bueno, ya veis que estamos en plena época de Sakura. Entonces ya habíamos planificado el viaje para no pasar por las ciudades grandes. Y estamos los dos un poco alicaídos también por el tema del coronavirus. Las cosas van mejorando. Está como una cría en una tienda de gominolas. Muy majos. Pues eso, nada, sin turistas. Buenos días. Bueno, ya habéis visto que hemos dormido hoy en un templo. Hemos dormido súper bien, súper tranquilos. Y no ha pasado a nadie. Cuando nos hemos levantado sí que ha venido una persona a rezar. Pero no ha venido nadie más. Y hemos dormido súper bien. Las temperaturas ya se nota que empiezan a subir. Aunque esta noche ha bajado a 4 grados. Son las 9 de la mañana y ya estamos a 16, creo, una cosa así. Hace un poquito de viento, pero nos espera un día genial. Y además tenemos casa para dormir en casa de una chica australiana, creo. Vamos a pasar por Nara. No sabemos si haremos un poquito de turismo por el tema del coronavirus, etc. Pero bueno, vamos a ver qué nos ofrece el día. No sabemos si haremos un poquito de turismo por el tema del coronavirus. No sabemos si haremos un poquito de turismo por el tema del coronavirus. ¡No sabemos si haremos un poquito de turismo por el tema del coronavirus! Gracias por ver el video Aprovechando que pasábamos por aquí por Nara hemos parado y la verdad es que normalmente esto está llenísimo de turistas y hoy pues que puede haber 10 de esa gente de allí. Y bueno, principalmente hemos venido porque Irene quería ver ciervos. Está como una cría en una tienda de gominolas. Vamos allí, vamos allí, vamos allí. ¿Pero qué quieres ver? Ciervos, ciervos. Mira la cara. Es que son muy majos. Es una risa de tonta. Y nada, muy tranquilos. Están los ciervos súper tranquilos. Hay alguno persiguiendo a la gente porque creo que tienen hambre. Y pues eso, Nara, sin turistas. En general, tanto a Irene como a mí nos gusta comer bastante. Somos buenos comedores y nos preparamos unas buenas raciones. Cuando estamos viajando en bicicleta la cosa es que se sale de madre. Nos hemos comido cuatro paquetes de fideos entre los dos, que en teoría con uno para uno es suficiente. Luego nos hemos comido una naranja y un botecito de gelatina y nos hemos quedado con mucha hambre. Y hemos venido a comprarnos unas galletas o algo porque estamos hambrientos. Y ahora vais a ver a lo que nos referimos cuando decimos que en Japón hay muchos plásticos. Bueno, el primer plástico que nos daban una bolsa de plástico, ya Irene es capaz de decir no queremos bolsa. Que yo he ido a comprar y me han metido bolsa porque como no sé decir no quiero bolsa, pues bolsa. Abrimos el paquete y tenemos... Una bandejita. Una bandejita de plástico para sujetar las galletas que vienen en su propio envoltorio. Que son enanas. Que encima es eso, son enanas. Para 11 galletas, 50 gramos de plástico. Bueno, ya veis que estamos en plena época de Sakura. Las carreteras están preciosas. Y hoy hemos dormido en casa de un Worm Sour. Hemos estado también con un chaval argentino. Que por cierto, ya nos habíamos encontrado con él en otro Worm Sour en Fukui. Y bueno, hemos tomado diferentes rutas pero al final acabamos en otro Worm Sour juntos. Hoy nos dirigimos hacia Wakayama a intentar coger mañana el ferry que nos lleve hasta la siguiente isla. Tenemos mirado un camping gratuito para esta noche, así que iremos pedaleando para allá. Esta mañana cuando nos hemos levantado nos habían escrito algunos amigos y familiares nuestros de que había salido en las noticias de España, que en Japón también iba a estar en estado de emergencia y que ya iban a empezar con el confinamiento y tal. Sí y no. Sí que es verdad que hoy el primer ministro va a declarar el estado de emergencia, pero solo en siete de las 47 prefecturas, que son las ciudades grandes, Tokio, Osaka, etc. donde están la mayoría de los casos. Entonces nosotros ya habíamos pensado, ya sabíamos que esto iba a pasar en algún momento. Entonces ya habíamos planificado el viaje para no pasar por las ciudades grandes. Vamos a ir esquivando esas prefecturas y vamos a ir pasando por otras. Que hay algunas prefecturas donde no hay ningún caso contabilizado. Entonces claro, allí obviamente no pueden declarar el estado de emergencia porque no hay casos de coronavirus, entonces no pues obviamente siguen teniendo cuidado, siguen sin ir a sitios concurridos. Hay algunos eventos que se cancelan, etc. Pero no es tanto como en Tokio que tienen que intentar no salir de casa más que para ir al supermercado. Que puede empeorar la situación en el resto del país también y pues eso, que haya una especie de confinamiento en todo el país. Sí, por posible, claro que es posible. Entonces bueno, lo iremos viendo con cuidado, nos iremos informando y bueno, lo iremos viendo sobre la marcha. ¡Prefactura de Wakayama! ¡Una más a la lista! ¡Gracias! ¡Gracias! Son ya las 5 de la tarde, toca buscar un sitio para acampar y como todos los días. Hoy hemos encontrado un camping que es gratuito, pero no es un camping, es simplemente una esplanada donde puedes echar la tienda sin ningún problema. No hay baños, no hay agua, no hay nada. Entonces antes de ir hemos venido aquí a ver si encontrábamos otra alternativa, pero vamos, estamos aquí en un templo, no se ve, estamos en un parque que tiene un templo y pues hemos cogido agua de una fuente, que está allí. Y vamos a ir al camping porque para estar aquí pues nos vamos al camping, echamos ya la tienda y estamos ya tranquilamente porque además cada día se nota que ya más horas de sol y la temperatura sigue subiendo, estamos a 19 graditos, o sea que súper bien, las cosas van mejorando. Correcto. Bueno, hemos acampado ya, estamos preparando la cena, pero ha sido un día un poco raro porque hemos empezado pedaleando, también hemos ido por una nacional que ha sido bastante aburrido, menos un par de momentos que ha habido un par de paisajes bonitos y estamos los dos un poco alicaídos también por el tema del coronavirus porque quieras que no, aunque digamos que no nos incumbe, que todo el mundo está enviando mensajes y que si algunos están encerrados, que si no te planteas si estás haciendo bien, si estás haciendo mal. Entonces nos hace mella psicológicamente y poco a poco, poco a poco, pues nos va dando estos días un poco tristes, que al fin y al cabo tampoco es que estamos viajando, viajar es lo mejor, es todo magnífico y maravilloso, pues no, también hay días que no te apetece. Lo malo de viajar con bicicleta es que aunque no te apetezca, pues tienes que coger la bici y seguir para adelante, o sea, no tienes muchas más opciones. Pero bueno, es lo que hemos elegido. Además, esta incertidumbre de levantar emergencia, pero solo en algunos sitios, a nosotros no, 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 y si lo levantan en todo, tendremos que parar, no, tendremos que volver a España, podremos volver a España, es un poco agotador. Pero bueno, estamos mucho mejor que el resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!